¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? La chica está bien. Si quieres que siga entera, quiero ver 10 millones ahora mismo, como acordamos. Vale, sobre el dinero. Creo que no tengo ese tipo de autoridad. ¿Qué? ¿Que no tienes qué? ¿Me estás puteando? No, verás, esto no funciona así, amigo. Será mejor que encuentres a alguien que tenga esa autoridad ahora mismo o el trato se rompe. Contaré hasta tres. Hablaré con mi superior. ¿Qué coño? Puto cabrón, ¿qué cojones estás haciendo? ¿Te has enfadado? Lo siento. Se acabó la diversión. Quiero 10 millones ahora mismo. Y si me jodes serán 10 millones más. Añade a la mujer. Vale, gilipollas. Ha sido convincente. Tienes un culo fantástico, cielo. ¿Qué haces con el picha floja? Cerdo. No sabes cuánto. ¡Eh, lárgate! ¡Ve la chica! Te llamaré dentro de un rato para decirte dónde puedes encontrar a Victoria. Vamos, cielo. Ganar pasta me pone cachondo. ¿Le has dado a ese psicópata nuestro dinero sin más? Sí, bueno. No es tan idiota como parece. Nadie supera a la agencia. No es tan idiota como parece. Muy buenas a todos una vez más. Estamos en el Hitman Absolution. Y una misión difícil. Bastante, bastante difícil. Toma su tiempo hacerla bien, sobre todo en Purist. Aunque os la traigo en normal. Para poder usar el instinto y que se vean los tíos. El radar y demás. Una de las cosas sorprendentes de esta pantalla viene al principio. Aquí vamos pegaditos a la pared. Por la primera puerta no podemos pasar, obviamente, porque hay muchos guardias. Pero tranquis. Nos pegamos lo máximo a la pared. Y lo atacamos, sin más. Y ya está. Hay que llevar muy, 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 muy bien el timing. Así que al loro. Hay que someterlo. Coger rápido el cuerpo. Muy rápido. Antes de disfrazarse. Muy importante. Veis una linterna allí al fondo. Ese tío viene hacia aquí. Hay que pegarse mucho a la esquina para que no os vea. Si vais un poquito lentos os va a ver. Tendréis que parar con el cuerpo. Bueno, es una liada parda. Nos disfrazamos, obviamente. Bueno, realmente no hace falta. Pero así ya tenéis un disfraz. Parece que nos ve. Pero no, en ningún caso nos va a ver ahí. Pasa de largo. En Peebles tendréis que esperar un segundito más a que se dé la vuelta. Pero muy fácil. Seguido damos la vuelta a los dos coches. Y cogemos el bidón de gasolina que tenemos aquí. Vale, sin miedo a que nos vea nadie. Pasamos hasta el coche de nuevo. Hasta el primero. Y aquí sí esperamos a que el poli venga y se dé la vuelta. Tiene su asunto, sobre todo en Peebles. Ahora os voy a hacer un apunte ahí delante. Vale, en cuanto se dé la vuelta pasamos hasta la valla y la asaltamos. En normal no hace falta, pero en Peebles tendremos que esperar aquí en esta valla. A que este tío se dé la vuelta. Y sobre todo a que otro tío que está haciendo ronda izquierda-derecha. Se pase de largo hacia aquí, hacia la izquierda. Y a la altura de esa cabina que hay a la derecha ya podemos avanzar. Entonces esperamos aquí en el coche. El bidón ahí entre las ruedas. Entre las ruedas y muy cerca del coche, ¿vale? El bidón. Si estuviéramos en Peebles el tío hubiera venido. Tendríamos que pasar a la parte de atrás del coche. De nuevo a la lateral. Y tiraríamos el bidón. Solo se daría cuenta este. Y todo exactamente igual, ¿vale? Simplemente hay que jugar con el coche para evadir a uno de los tiros. Nos disfrazamos de mecánico. Es muy, muy importante este disfraz. Si vamos de poli ahí dentro nos la lían parda enseguida. Guardamos el cuerpo sin miedo. En Peebles exactamente igual. Pasan por debajo guardias, pero no nos van a ver. Podéis recuperar el bidón si queréis. Yo por si acaso lo llevo. Aunque ni falta que hace. Y con este disfraz sin miedo podéis pasar hasta adentro. Nadie os va a decir nada. Vale. Como veis nadie dice nada. Nos toman como un tío más, ¿no? Vale. Aquí empieza el asunto chunguito. Vamos por aquí. Como veis el objetivo no está aquí. Pero va a ser muy, muy clave para llegar. ¿Veis este ordenador? Vale. Anula el escáner de retina del ascensor por el que tenemos que subir. Así que es 2000% necesario hacerlo. Bueno. Hay que esperar un poco. Así que podéis venir aquí a la sala de cine. Tenéis un proyector. Y tenéis una pantalla enorme. Así que bueno. Le podéis dar y ver ahí una pequeña película mientras esperáis. Simplemente hay que esperar aquí al punto clave. El punto clave es cuando el que está allí al fondo se dé la vuelta. Se ponga mirando a la pared. Y el que está leyendo aquí informes o lo que cojones esté leyendo. Se dé la vuelta. Exactamente en el momento que se dé la vuelta pasamos hasta la mesa. Incluso un poquito antes. Y activamos el... Bueno. Desactivamos el escáner. Salimos echando virutas porque se da vuelta muy rápido ese tío. Como veis en el minimapa ya se había dado la vuelta. Hasta el fondo pasamos aquí. Empurista. Antes de disfrazaros. Que veis aquí un disfraz. Habrá que esperar un segundo a que pase un guardia de puerta a puerta por esta habitación. Y después os disfrazáis. Aquí ni falta que hace. Ya vamos de chofer. Y obviamente nadie va a sospechar de nosotros. ¿No? Somos un chofer o un... Bueno. Personal del hotel. ¿No? Vamos al ascensor y... Bueno. Ya tenemos una parte. Como veis ya tenemos un cacho. No avanzan. No avanzan. Oye el puto botón. Vaya ida macho. Me grabo la guía y justo. Pero yo estoy dispuesto a cargar con él y te diría... ¡Hostia puta! Eso es un montón de pasta gansa y es toda nuestra. ¡Es mía! Toma, cómprate algo. Maldita seas, mucho dinero. ¿Sí? ¿Qué? ¡Joder! ¿Te estás riendo de mí o qué? ¿Qué se necesita para matar a ese hijo de la gran puta? ¡Lo quiero ver muerto ya! Lo vais a matar ahora mismo, ¿me oís? ¿Creéis que podéis hacerlo? No, por supuesto que no podéis porque sois un atajo de putos maricas. ¡Joder! Tranquilo, cariño. ¡Me voy a cagar en Dios! No pasa nada. ¡Claro que pasa! Ese capullo carbo viene a patearme el culo. ¡Dios no! ¡Joder! Leila es capaz de parar a cualquier hombre. Sabes, puede que tengas razón. Cuento contigo. Vamos, pequeña. Venga. Cuento contigo. Yo me encargo. ¡Gracias a Dios! ¡Por fin! ¡Soy tan idiota! ¡Idiota, idiota, idiota! ¿Quién es el número 55 de la planta 21? ¡Son el número 22, el número 25 y el 55 en la primera planta! ¡Joder! ¡Joder! ¿Qué coño me pasa, eh? ¿Crees que tengo dislexia? ¡Oh, Dios! ¿O será que soy idiota sin más? Puede que sea idiota. ¿No es como me llamaba mi madre, idiota? ¿Debería hacerme pruebas? Tal vez deba hacérmelas. ¿Hay pruebas para la dislexia? ¡Vaya tío! ¡Tienes un arma! ¡Cómo mola! Es el repartidor de sushi, ¿en ha pedido eso? Ha sido la señorita Stockton. Dios, coge el sushi y llévaselo a la señorita Stockton. Ahí vamos. Nada de lo que hay. Nada, superficie. Como veis, se ha encargado al repartidor de sushi. ¡Qué puto pesado de hombre! La verdad es que la primera vez que lo pasé era... Me descojone vivo ahí. Vale, en este armarito tenéis que parar si estáis impuristas. Porque hay una chica aquí con un... Con un arma. Y tendréis que venir hasta aquí, exactamente aquí. Y pararos. O sea, simplemente seguir a la tía y pararos aquí. La tía se pone ahí... Mandona. Nada, simplemente le seguimos. Porque el tío de la izquierda no se va a dar cuenta de nada en ningún momento. Aunque parece que está mirando un poco de lado. No ve nada. Podéis coger la armadura samurai. Tendréis ahí ir por aquí de samurai. No hace más ruido que el traje normal, así que... Perdón, estoy un poco... Segunda cosa increíble de esta pantalla. Es esta. Os habéis quedado locos, eh. Viene hasta aquí y se queda mirando justo en el punto en el que podemos cogerle. Muy bien, ahora el único plan es hacer lo que tengamos que hacer... ...sin acercarnos a los guardias personales de la tía. Porque van iguales que nosotros y nos van a descubrir. El resto no, porque llevamos pasamontañas. Veis que el tío está ahí y sigue mirando hacia el mismo sitio. Y como llevamos la sincro bien... Podemos pasar por aquí sin que nos vea, sin problemas. Y al cajón. Vale, ya se puede hacer esto con tanta tranquilidad, en diferente orden o lo que queráis. Venimos hasta aquí. Para asegurarla, si no. Esta habitación está restringida. Eh, vamos, afrontémoslo. La habitación ya no se va a utilizar más. Hablan del hijo de Dexter, que es al tío ese que abandonamos en el desierto, ¿recordáis? Considera lo luto o lo que te dé la gana. Esta habitación... Lenny, Lenny, no me acordaba el nombre. Así que no entres. ¡Qué te meto! Parece que se van a pelear ahí. Vale, entramos aquí. Y al lorito... ¡Lásers! ¡Sorpresa! No funcionan. La primera vez tardé un montón en pasar y digo, coño, pero si he tocado uno y no ha sonado. Sin más, aquí ya evidentemente no nos ven porque vamos con pasamontañas. Quiero decir, no saben que somos nosotros. El objetivo... Bueno, está lejísimo. Hacen ronda, o sea que todavía tenemos un margen enorme. Envenenamos la comida. El sushi, muy presente en todo el juego. Vale, y vamos a por las pruebas. Mucho cuidado porque vamos hacia donde está la tía con sus guardaespaldas. Así que... Al lorito porque nos pueden ver. Tenéis un millón de armas aquí para coger. Hay minas, rifles, escopetas... De todo. Están ahí al fondo los tíos con chalequito. Así que hay que esperar un poco, ir un poco lentos. Vale, en cuanto desaparezcan por ahí... Ya está. Las pruebas están en el sofá. La tía todavía da una vuelta bastante grande, así que tenemos tiempo... Si no queréis apurar, podéis seguir a partir de aquí y después de acabar con la tía, volver y coger las pruebas. Como vamos vestidos de... No sé, parece el SWAT o los geos o lo que queráis. Ya nadie nos va a prestar atención. Entonces, bueno. Las he cogido ahora porque hay mucho tiempo. Pero si no lo veis claro, ni falta que hace. Salimos a la azotea. Esto es uno de los métodos. Vamos a buscar la muerte accidental. Pero también hay otro. Que os voy a enseñar enseguidita. El panorama está bastante guay. Tenemos aquí un par de gárgolas. Un edificio por aquí... Bueno, curiosete. La iluminación mola. Vale, ya está muy cerca de la comida la tía. Y el otro método es por aquí. Si llegáis a esa habitación, hay un sniper rifle. Y cuando salga al balcón le metéis un tiro en la cabeza. Y ya está. Bueno, está bien, se lo podéis meter también con la pistola. Pero bueno. Veamos. Vale, ya tiene que estar muy cerca. Sí, ahí está. Os recomiendo estar en la esquina y mirando hacia afuera. Porque la tía viene hacia aquí. Y viene con sus guardaespaldas. Que van igual que nosotros, que no reconocerían. ¿Veis que los guardaespaldas están ahí? Se les ve incluso. ¡Uy! Desaparecido la tía. Vaya bug, ¿eh? Al loro a esto. Por lo visto, era un veneno alucinógeno. Ya te digo yo lo que vas a coger. Ya te digo yo lo que vas a coger. Bueno, tarda hora y media en caer. Agachaos. Es muy importantísimo porque si no, los guardias os van a ver. Como veis, casi nos... Casi se ve un poco ahí de flecha amarilla. Cuando paséis la pasarela podéis poneros de pie. Ir hasta la otra puerta. Ir hasta la otra puerta y somos casi libres. Por aquí tenéis un montón de pijadas para coger. Y si lo habéis hecho a la vez que yo, tendréis un montón de tiempo libre hasta poder salir de la habitación. Así que podéis daros una vuelta, recoger las pruebas si no lo habéis hecho, seguir buscando armas, lo que queráis. ¿Por qué os digo eso? Porque veis la puerta a la derecha. Requiere tarjeta, ¿vale? Y no la tenemos porque no hemos cogido ninguna durante la misión. Entonces hay que esperar a que venga alguien y la abra. Porque no queremos buscar más, no queremos armar líos, no queremos someter a nadie más. Va a venir un tío y la va a abrir, pero hay que esperar. Sigue como preferáis. Si queréis buscar al tío y cogerle la tarjeta, tendréis menos puntos. Si queréis esperar un poco, pues hace tiempo por aquí. Vamos a ver si esto es una boina militar o qué es esto. Sí, sí, una boina militar. O algo así. ¿Veis una vuelta por aquí? Lo que sea. Vamos a mirar un poco las obras del señor Dexter. A ver al tío del sushi. Que se lo han cepillado y lo tienen aquí tirado en el suelo. Si es que era el tío del sushi, la verdad que ni me había fijado. Ahí viene el tío, ahí viene. ¿Veis un cuadro rarísimo del puto Dexter? Mira que es feo el cabrón. Y se hace un cuadro de dos por dos. Un rinoceronte a la derecha. Un pedazo de cabeza de rinoceronte. Una cebra. Unos ciervos. Un puma. Un puto puma. Aunque no parece a escala. Muy pequeño. Bueno, pasamos rapidito en cuanto abra. Y aunque parezca sorprendente. Ahora veréis dónde está la puerta. Sorpresa. No hay puerta. Bueno, la misión llega a su fin. Cogiendo el teléfono. Leila, mueve el culo hasta aquí. Nos vamos. Y tú, venga al helicóptero. Te voy a descomponer átomo a átomo y reproducirte. No te hagas la consternada, chica. Al fin y al cabo, a ti también te sacaron de una probeta. En mi laboratorio estarás... Como en casa. Oh, no me digas que no lo sabías. Esto es fantástico, joder. ¡Malnacido! ¡No te me acerques! Flipa, flipa, flipa con la niña. Se hace un mal a todo cristo, joder. Bueno, aquí veis la puntuación. Flipar con la niña. No sé qué coño va a pasar al final del juego, pero flipar con ella. Bueno, vídeo anterior, vídeo al azar. Espero que os haya gustado. Y os dejéis un like si ha sido así. ¡Nos vemos!